Secret Family, Endo y Lele, la alma secreta, En Slow, Hebreo Mírala como entra atrás a la zona, y yo que no la puedo dejar de mirar A la noche sin ti me ataca el frío, mejor llégale aquí que el party te encendió Hoy no quiero pelear sin ti, tu cuerpo junto al mío Tú sabes que eso es mío, llégale que el party te encendió No tengo miedo ni frío, por ti me meto en ochenta líos Tengo tope en metula, guagua, la chilla, un frío, es caro, frío Me da cada vez que te veo, el party te encendió Ya se lo inérgule, ojalá lo dejo, si tengo que hacerlo por mi life No me rompe tan temprano si te conoces, bye, bye, bye Me llamo privado a tu night, si tu gato me fuiste a ver te rojo la night Por la noche sin ti me ataca el frío, mejor llégale aquí que el party te encendió Hoy no quiero pelear sin ti, tu cuerpo junto al mío Tú sabes que eso es mío, llégale que el party te encendió Mami suda la muda, mami no te hagas la ruda En slow, en dilele, mami te comen cruda Si te pillo, mami vas a pedir la ayuda Así que rompala, rompala, mami sacuda Oye mai, esa cinturita es gala Yo por ti a cualquiera le meto dos balas Pa' la venta, del infierno yo me voy Pero yo contigo me mato hoy Que no tengo un Mercedes, ni ando en Ron Roy Pero mi cuarenta no es de que invito hoy Esto es a lo sucio, a lo sucio hoy Mami rompala, rompala, pa' allá voy Que mato, que como tú yo me pido Te vengo de frente y con solo verte te pido Tu huevo, que no sepa hacer delito Que el party te encendió Mira la como entra atrás A la zona, ah, ah Y yo, que no la puedo dejar de mirar Mira la noche sin ti me ataca el frío Mejor llégale aquí Que el party te encendió Hoy yo quiero perderte Sentir tu cuerpo junto al mío Tú sabes que eso es mío Légale que el party te encendió Ngo y Lele Las almas secretas Con Enslow Esto es Secret Family Hebreo, el de la mezcla pesa Y tú mi amor Légale al party Tú está encendió Y el que busque el lío Lo sacamos prendío Esto es pa' que lo bailen Hasta los Paralytics De nix Andes Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.